bienvenidos a los foques sin censura damos un segundo porque esto es sin cortes señores un pilar del género en a los foques sin censura el super don 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 miguelo bienvenido hermano saludos a los agentes de la fuente sin censura tú sabes que esta entrevista esta entrevista es un tanto más personal un tanto más profunda gracias por la oportunidad a los foques radio show don miguelo pegado fuertemente con la canción para que me dan de su hora de gira para eeuu cuántos años en el arte tenemos tenemos 12 ya vamos a cumplir 12 tenemos 11 años batallando 11 años ya no ha sido fácil no no ha sido ha sido medio complejo y era catastrófico en cierto momento tú sabes que en a los foques sin censura todos sabemos que era un artista exitoso el mejor show buen vivo lo digo lo hemos dicho aquí en a los foques radio también de manera pública y todo te estresa mucho con tanta persona al mismo tiempo banda de todo esto está arriba de todo eso porque tú siempre estás arriba de tus proyectos no tú sabes que si no estoy encima de la cosa y de la gente y no estoy moviendo y diciendo aquí o allí entonces ahí sí es verdad que me estresa la vaina porque entonces estoy viendo que que no estoy aportando no estoy ni idea no está fluyendo ni se está haciendo bien la cosa como yo la quiero y a mí no siempre está inventando y tratando de crear y entonces cuando hay una gente así es difícil que se detrae lo que le molesta súper don miguelo en el trabajo que me quede mal de algo que ya se ha ensayado muchas veces de algo que ya se ha hablado de algo que ya lo predijimos lo pre-pautamos y entonces que me falle frente al público eso te molesta de sobremanera o sea que hubo una entrevista en donde tocaste el tema de los manejadores ha cambiado cuánto manejador en qué tiempo tú 33 causa principal por la cual tú tú cambia de manejo tan rápido cuando yo soy más inteligente inteligente en qué aspecto en el negocio en el comportamiento con los clientes en el manejo de las informaciones y en el manejo de lo monetario y tú uno piensa que es un fallo suyo en el sentido de que usted debe de como de dar un tiempo de prueba antes de anunciar fulano de manejador o sea usted puede trabajar con una persona tenerlo ahí tranquilo si usted entiende de que ya esa persona cumple con toda la necesidad de un artista de su envergadura entonces usted ya lo hace público como tú dijiste un artista ya de esta envergadura ya ni siquiera tengo que anunciarlo porque desde que me ven una vez una gente ejerciendo un trabajo ya en las redes sociales se comenta y se difunde ya todo lo demás desde el primer día de que un manager sube a una tarifa conmigo a trabajar lo va a saber todo el mundo y ahora con cómo es el manejo cómo está trabajando esa parte ahora estamos trabajando el mayor común 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 y seminencia salud siempre ha estado conmigo desde que yo comencé a trabajar y es la persona que yo más confío a la hora de de manejar y ese tipo de cosas los asuntos míos legal y los asuntos míos económicos y muchas muchas cosas que la gente ni siquiera lo sabe y ahora se están enterando porque una persona que me ha dicho la cosa como son a veces dice esto así miguelo así 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 y nunca gracias desde ese tiempo hasta ahora nunca hemos discutido usted ahora se va de un tiempo ya con manejadores así más personal ahora va con una oficina ahora a trabajar todo si porque como mon tiene su oficina y todo su empleo maneja sus engranajes mon va a manejar esa parte pero de mi parte va a haber otra persona también que va entonces a manejarlo fuerte ahí y ahí y ahí el día a día porque tú se la pones fácil a los manejadores en el sentido de que usted es que crea los conceptos musicales usted que hace la música la composición también un ejemplo los vídeos no usted que está arriba todo eso siempre sí es que me gusta porque a veces hay gente que están que están en el trabajo y lo que tiene nada más pendiente a los presos que se van a ganar no ni siquiera tú sabes que todos los días que pasan el humano aprende algo en donde se desenvuelve yo sé que hoy hoy el que me está mirando va a aprender algo en lo que es mi música y en lo que es su vida personal igualito como tú se deja la cosa no sé si tú estás pasando un día entero de 24 horas y no aprendiste nada entonces tú estás viviendo por vivir exacto tú estás ocupando un lugar en el espacio en lo personal padre de una niña hermosa de las bendigas cómo ha cambiado en ti eso mira eso es bastante ready porque tenía mucho tiempo que no sentía no sentía esa parte de los chamajitos levantándose a pedir leche y la risa y la lloradera y la cambiadera de pamper y todo lo que digo no me toca amigo si pero te vemos en instagram a veces que llega de tocar y te toca la leche claro, a mi me gusta eso porque también es una parte de que cuando el niño vaya creciendo un día vea una foto que su papá le dio leche para que no crea que su papá la mamá agarra usted lo ha vinculado mucho a muchas presentadoras y mujeres del medio lo vemos como más tranquilo ahora, no hay chisme no, yo soy un hombre tranquilo yo siempre soy tranquilo la gente que dice usted se ha vendido como el zapil de los urbanos y eso atrae a las mujeres, ¿no? sí ¿cómo usted maneja eso? mira, yo te voy a decir una vaina lo que pasa es que es todo lo que tú vengas eso vino a raíz de una canción que yo hice que yo le dije al manager mío yo voy a hacer este video de esta forma y de esta forma y de esta forma ¿como yo le doy? una canción, una vez, una vez y no se hizo ¿ah, no se hizo? no, no se hizo entonces, como yo le doy ahí sí lo pude hacer ajá y esa canción, yo todavía la canción no estaba terminada y yo me fui y llamé a Luis Gómez y le digo la idea y todo lo que yo quería hacer y le digo a Luis Gómez, mis cómplices que él la madre le dice oye, yo prendo esa cámara y tú, olvídate de eso, vamos a darle con todo ajá lo que pasa es que la canción no ha salido ni siquiera ajá ¿cuál canción es? como yo le doy ajá o sea, eso fue lo que te creó el morbo entre la mujer exacto, entonces cuando la canción lo que dice más el besuqueo y la vaina crea entre la gente esa época estamos en el enfoque sin censura esta entrevista no se corta esto es decir, se cayó la cámara así la levantamos y así sale no hay cortes llevamos 8 minutos, 12 segundos de las mujeres así que son que trabajan en el medio artístico dígase presentadora, promotora, lo que sea del 100% ¿a qué por ciento usted le ha dado? más o menos ¿el número telefónico? no, no, el por ciento más o menos ¿con cuál usted tiene que hacer un beso? ¿a que hacer un beso? sí ajá de 100 del 100% él es un hombre serio señor un hombre ya retirado pero en su momento como al 80% o sea, fácilmente uno de nuestros amigos que tiene amores con féminas ¿no? del medio lo que decía ahí pero no es mujer fácilmente usted le ha chuleado a la mujer no dole parda no no tú sabes que cuando ya usted ha sido muy discreto ¿y esos valores? ¿eh? usted ha sido muy discreto porque hasta ahora hemos entendido que cuando se dan cuenta de que usted está con una mujer porque la Jeva como que lo publica eso es lo que pasa por ejemplo yo lo voy a decir que en realidad con las personas que yo he estado no lo dicen y no se sabe ok ¿por qué? porque esas son cosas privadas las relaciones son privadas sí mira que yo nunca yo no subo fotos de que con cara de una mujer así cosas en mi tiempo libre ¿no? entonces de andar de los andares por el mundo sí entonces yo nunca subía fotos así entonces hay mujeres que no son la que yo no quiero que suban las fotos esas son las de las suyas ¿qué medida usted tomó en un momento? ¿le quitaba los teléfonos? no porque no era no era no era de mi teléfono era de ella de lo de ella o sea usted no se lo quitaba mira pase de teléfono póngalo ahí no pero lo que pasa es que si estamos compartiendo ¿no entiendes? ¿cuáles son los encantos que usted entiende que cree que tiene para las mujeres? las mujeres no lo que pasa es que a las mujeres les gusta que la traten bien cuando un hombre trata bien no cuando usted ¿cómo usted la trata? el sexo pasa a segundo plazo pero ¿cómo usted la trata bien? ¿cómo usted hace sentir una mujer bien? ah porque yo voy a los trucos para que después ¡eh! 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 que la mujer es básicamente es un ser muy inteligente tiene mucho tiempo para pensar no es que es más inteligente que el hombre es mucha mentira si lo que pasa que tiene mucho tiempo para pensar entonces tú tienes que hacer cosas que que a ella la ponga en un patín pero que también la aterrice ok o sea la ponga rápida pero también espérate rápida y hacerte el bonito el bueno pero el bonito no ajá y el desgraciadito pero también el desgraciadito por abajo mira los beef vaqueró eh hubo un problema con andújar ¿en qué parece el problema de ese dinero? no eso ya está con andújar yo no tengo eh problema el problema no tiene andújar con Enrique y es lo que conmigo ¿cómo hace? claro porque yo yo no yo no contrato yo no hice contrato y ese contrato pues usted le pasó el balón Enrique claro porque yo no tengo problema con el actual así mismo él sabe que yo se lo dije yo le dije eh tú no tienes ningún problema conmigo y por esta vía te lo digo lo sabes se lo dije de ahí en el club andújar sí se lo dije por esta vía tú a mí no me debes un centavo a mí a mí a mí que no me debes ahora tu problema es con Enrique no conmigo porque ahora mismo Enrique tiene o va a tener problema conmigo derecho porque él fue que me mandó a trabajar sin tener el porciento en la mano ok entonces se habla de que de demanda ¿de verdad eso? eso está ellos se juntaron ayer con los abogados míos y están en esa parte trabajando eso para que no llegue ahí y ponen un desamane esa otra noche por la mañana hay que levantarse y decir sí a base no pero yo espero en Dios de que eso se resuelva no en tribunales porque así yo de la manera más 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 rápido ok mira y vaqueroz se metió en ese pleito cuando se hizo público lo de la deuda y todo eso usted tiró un cambumbazo de que de un dinero que se le debe yo creo que a los foques sin censura es la entrevista o el el momento ¿no? en donde se detalla ¿cómo es que va a que no le debe esa muñe a usted? ¿real? porque según usted le debe ¿cómo fue esa deuda? no lo que pasó es que un día estábamos en en San Pedro ajá entonces eh estábamos viendo un juego de 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 entre los gigantes versus eh la estrella la estrella sí entonces él como representación de la estrella y yo de los gigantes de San Francisco como por él sí fuimos allá a de 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 sí 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 entonces cuando terminamos de ahí fuimos a la casa de de Francis Belial ajá al lado de la casa del Tim Rogers que todo el mundo sabe quiénes son sí entonces estamos ahí en el patio y él dice voy ahora voy allí como yo le voy a decir a un artista va a quedarse conmigo y anda manejando desde el carro sí como yo le voy a decir a un artista digo no, no vaya y esa hambre mía de de y tacañería de no tratarle un carro a una persona y más a un artista eh entonces él se fue los muchachos me dicen tú no debiste tratar ese carro y yo eso no importa ¿cuál es el panamera? sí entonces cuando él se va era de que el atletico tenía un jeep entonces parece que él reía que andaba en el jeep entonces no sé y allá para cama trajo el carro con el radiador todo el culo y el bombeo roto y un signo de cosas para abajo entonces él le dijo a Cachovic que todo lo que tenga el carro delante de Yolando delante de Yolando ¿en qué año fue eso? eso fue 2014 ¿no fue que de Yolando de Yolando? de 2014 fue ¿verdad? de 2014 fue que de Yolando el dijo él le dice háblate con Yolando y todo lo que tenga el carro que arreglable yo no lo arreglo yo en la conversación yo dije yo no me limente a eso pero al otro día voy y busco el carro mío tiene seguro full 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 y yo digo bueno el seguro cubre todo eso tú no me vas a pagar el deducible no vamos a ver el deducible ¿de cuánto estamos hablando? de 71 de 70 ok está loco que está sin seguro ¿está loco que está sin seguro? o sea el 10% ¿y el que voy a enseñar vaina que nunca ha salido? por favor sí ok claro que edual familia te voy a sacar la pebu miren ok denle para acá miren mirenlo ahí espérate para que entiendan bien sí déjame ver diablo aquí tiene que estar la fecha también de cuando fue eso señores porque ustedes saben que yo déjame ver bueno estoy buscando ver coño señores que yo soy un camarógrafo malo no es que esta cámara es un lío lío pero usted me la manda que yo lo agrego aquí ok pues está bien sí yo lo voy a agregar pero y ese monto ahí se puede ver diablo no se puede ver no el maldito monto señores regálenme una cámara bueno pues está bien yo lo voy a mandar dame leerlo aquí vean exactamente miren esto es una factura de la Porsche señores esto es lo foca sin censura don Miguel lo está poniendo en Nuevo Guay esto no se edita eso equivale a 16 mil dólares 16 mil dólares él dice aquí que el arreglo final fue 711 mil 865 pesos con 5 centavos dice aquí 711 mil y pico de pesos esto fue el día voy a decir ahora mismo aquí esto fue en la Porsche señores Miguel Ángel Valerio fue el arreglo de un carro Porsche Panamera posible de eso eran 71 mil pesos 71 mil eran 70 71 mil ahí está todo y entonces que pasó con los 71 mil fue eso mira muchachos los 71 mil de la discordia porque entonces Kachowi nunca su manager nunca quiso cobrar nunca le quiso poner la presión de sacarlo de los bailes ese dinero y yo nada no me dijo a mi amiga yo no voy a puñe con eso porque él es un artista y Kachowi no quiere hablar con el artista yo le dije a Bacaro mira Bacaro para que esto no sea un tema de bonita por el WhatsApp lo dijiste si bueno no sé el tema de enemistad entre tú y yo porque vamos a pelear por 70 mil pesos olvides de eso yo lo voy a poner así que digan que yo lo que esté tranquilo que ya no ha pasado nada y en qué momento se emocionó la mitad entonces el momento se molesta porque yo no te estoy diciendo en ningún momento que tú tienes 8 o 10 muchachos y sigamos y sigamos la mitad porque yo perdió más dinero de ahí eso no es nada pero en qué momento se emocionó la meta se emocionó mira dónde pasó el problema un día cuando yo le di cuenta que ya el enemigo mío de verdad fue que estábamos en pegatina la compacha y yo estoy ahí en el parqueo que no lluvia te puede decir y le estoy tocando cocina y debajo del pieta y yo güey no quiero y siguieron de largo sabiendo que era yo que estaba ahí entonces tú sabes por qué él venía caminando y ya yo estaba montado él se acababa de la tarima entonces eso pasó y yo dije bueno ya yo vi que no hay él está molesto y entonces no se habló más de ahí él en un momento en las redes sociales le dijo que vaya y le cobre que quién que tú vaya y le cobre como un hombre no te acuerdas mira que lo que pasa lo que pasa es que si a mí se me monta una madre que a mí se me monta en el cerebro que pocas veces la he acudido a ella yo lo cobraría pero yo lo cobraría feo tú entiendes y yo no soy de esos tipos que van y se le sacan pitolas y qué sé yo que yo no cojo eso porque donde compra él también me venden a mí entonces yo suelte 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 suel un intento dentro de mí que yo lo tengo preso en agarrado porque es demasiado peligroso entonces para eso existe eso además hay mucha gente en violencia y no queremos violencia gracias a dios no se puede lo que hice fue que tomé eso y con Mozart está todo bien si Mozart está bien Mozart y yo hablábamos el otro día estamos hablando y Mozart está bien no es una persona no entonces gracias por este alofoque sin censura 20 minutos de pura candela